Estás viendo las super estrellas de la lucha libre en Ruta A. ¡Súper Macri! ¡Nunca de pirán! La fonda criolla en la urbanización Los Caobos de Ponce. La mejor comida criolla en el sur de Puerto Rico. Atendido por Don Freddy Cornier y sus atentos empleados. Rafinato Suit Warehouse. Vistiendo con elegancia al mejor precio. En el 1177 de la avenida Jesús de Piñero en San Juan. Tenemos servicios de alquiler. Llámanos al 787-783-6570. Pescadería La Puntita y Kiosco La Frescura en la playa Guayanés de Yabucoa. Con los mariscos más frescos de Puerto Rico. Teléfono 787-266-4010. Presentan Lo que está pasando en WWC. Esto es lo que está pasando en WWC en ruta del super evento Summer Madness. WWC regresa en grande el próximo sábado 2 de junio a las 8 y 30 al Coliseo Salvador de Holtz de la playa de Ponce. Donde por el campeonato universal Mr. Ratings Rey González reta a The Precious One Gilbert. La amenaza a Bryan se une a el alma perdida Six Saban para enfrentarse a la artillería pesada Thunder y Lightning. Hay revancha por el campeonato mundial en parejas entre Tommy Diablo y El Cuervo. Enfrentándose al nuevo mando de Orlando Toledo y mucho, mucho más. Esta camisa, métetela de Nema. Carly, Puerto Rico está loco y yo también por tener una contesta tuya esta noche. Pero a ver, bendito sea Dios, los enmascarados misteriosos. ¿Qué demonios tenían que hacer en el cuadrilátero? ¿Quién los llamó? ¿Sabe qué está pasando aquí? ¡Ay, mi madre! Le han dado a los dos. Esto es increíble. Se ha salido fuera de control esto. Han mandado a sonar la campana. Esta interferencia totalmente ilegal y inaudita. La parte de afuera, el general Barrabás. Algo que tenía que sacarle de aquí, del pecho. ¡José! ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡La bomba de poder! ¡Ay, mi madre! Se la buscaron. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Dondery Lightning! Se la buscaron. ¡La felicidad! ¡Cómo se regociera con esta maldad, Dios mío! Y como que ya estoy libre, el pecho se expandió. Yo traía una espina, no una espina. Traía una estaca aquí, un puñal. ¡Ah! 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 You know what cool is? You're a loba. Nothing beats big. I spit in the face of people who don't want to be cool. Calito, calito, calito. Viejo desgraciado. Calito, calito. Oye, por ahí viene Calito. Calito, calito, calito. Calito, calito. Calito, calito. Calito, calito. ¿Cómo estamos, jefe? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo viste el rincón ahí? En este momento, ¿cómo te encuentras? Seguro. Un amigo viejo del viejo tiempo. Venía a saludarlo. ¿Cómo te encuentras en Dorado del Mar jugando golpes? ¿Cuánto le da la pelotita? 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 En Dorado del Mar. En Dorado del Mar. A comienzo bien, gracias. ¡Ay, la manzana! Pero no pago la manzana. Calito, no. Está horrible. Calito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está esa lucha? Todo bien, gracias a Dios. Tranquilo. Tremendo. Oye, por ahí vi a Rey González. ¿A Rey González? Sí, lo viste. Yo ando buscando ahí. ¿A dónde ando buscando? Sí, sí. En el hoyo ocho esta mano. En el hoyo ocho. Va, se peta el derechito para aquí. Oye, a propósito. Si lo ves, no me voy a petar de mi parte, que me cae mal como centella. Pero no se lo diga. Va, yo no me voy a decir nada. Son entre nosotros. Te veo, bueno. Bien, chévere. Muño Carlitos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De qué problema tenemos? ¿Y lo de Bayamón no te cuesta el de Bayamón? ¿De qué tú hablas de...? Lo que hicieron Thundery Lightning y Barrabá. Pero no me vengas a hablar de lucha libre aquí. Mira, por eso es que yo estoy aquí jugando golf. Para quitarme todo ese mundo de mi cabeza. Quiero estar relax. Y tú me vienes aquí a interrumpir. O sea, mi hobby, para hablarme de lucha libre. ¿A eso es que tú has venido aquí? Rey, Rey. Yo te conozco muy bien. Y a ti no se tome de las cosas. Y de la forma que nos dejaran en Bayamón, de la forma que nos humillaron, tú no vas a dejarle eso pasar. Tú lo sabes muy bien. Mira. Es más encima de eso. Tú me debes a mí. ¿Que te debo qué? ¿Que yo te debo a ti? ¿Ah, no me debes nada? Hace 11 años, tú no llegaste a Santo Domingo. Tú me interrumpiste en mis vacaciones para pedirme un favor. Que tú tenías un problema. Que yo no estaba envuelto en el problema. Y yo dije que sí. Yo te ayudé a ti. ¿Con qué eso se trata, eh? ¿Sacar las cosas en cara ahora? Sí. Vamos a ver claro. Tú y yo no somos amigos. Y nunca vamos a ser amigos. A mí no me interesa ser tu amigo. Perfecto. A mí tampoco. Pero yo no vine a alguien a hacer pana contigo, a jugar gol contigo. Yo vine. A pedirte un favor. Vamos a unirnos. Una vez más. ¿Con qué? Ese... Eso es lo que quieres. Una vez más. Eso es lo que quiero. Una vez más. Unirnos una vez más. Una vez más. Tú sabes lo que hicimos en el pasado. Pues vamos a hacerlo una vez más. No hay que hacer amigos. No hay que hacer pana. Yo no te voy a invitar a mi casa a cenar. Tú tampoco. Y conmigo no hay problema. Yo lo que quiero es... acabar esto. Con Tonery Lightning. Y Barrabá. Rey. No hay nada que pensar. Recuerda. Yo te conozco. Yo tengo que llevar un vuelo ahora mismo. Ahora. Me dice ahora mismo. Sí. O sí. Sí. No hay nada más. Sí. Yovica. Sí. Te habla Rey. Todo bien, todo bien. Mira. Ahora, quiero citar urgentemente una reunión para mañana, que estés tú presente, que llames a Barrabás, Tom Delilainen, que Carly y yo vamos a estar allí. Sí, 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 no, Carly y yo vamos a estar allí. Tú ocúpate de llamar a Barrabás y a Tom Delilainen, que quiero discutir algo contigo. Ok. La venganza es un plato que se sirve frío y se come despacio. La continuación, en las superestrellas de la lucha libre mañana domingo a las 12 del mediodía por Guapa Televisión. Somos WWC, porque nada sucede hasta que algo aquí se mueva.